Alimentos que curan, descubre el poder de la medicina natural. Hola, mucho gusto en estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión hablaremos de los alimentos que curan. Así que bienvenidos a nuestro video sobre alimentos que curan. En este episodio, exploraremos algunos alimentos naturales que pueden ayudar a mejorar tu salud y bienestar de una manera deliciosa y natural. Veamos. 1. Ajo. Comenzamos con el ajo, conocido por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. El ajo puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y reducir la presión arterial. Agrega un toque de sabor a tus comidas mientras mejoras tu salud. 2. Jengibre. El jengibre es otro superalimento que merece atención. Este rizoma picante es famoso por aliviar las náuseas y mejorar la digestión. También puede reducir la inflamación y proporcionar alivio en el caso de resfriados o gripe. 3. Miel. La miel, ese dulce regalo de la naturaleza, no solo endulza tu vida, sino que también tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes. Puede ayudar a aliviar la tos y mejorar la salud de la piel. 4. Cúrcuma. El turmerico cúrcuma, con su vibrante color amarillo, contiene curcumina, un poderoso antioxidante y antiinflamatorio natural. Puede ser beneficioso para aliviar el dolor y reducir la inflamación en enfermedades crónicas. 5. Té verde. El té verde es conocido por su abundancia de antioxidantes, catequinas y compuestos bioactivos. Puede ayudar a mejorar la salud del corazón, aumentar el metabolismo y promover la pérdida de peso. Conclusión. Estos son solo algunos ejemplos de alimentos naturales que pueden ayudarte a mejorar tu salud. Recuerda que una dieta equilibrada y variada es clave para mantener un cuerpo y una mente saludables. Así que, añade estos alimentos a tu alimentación diaria, y disfruta de los beneficios de la medicina natural. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre salud natural. Gracias por ver nuestro video. Nos vemos en nuestros siguientes videos con aplicación móvil Medicina Natural. Y el blog La Medicina Natural y tu Salud. De parte de tu amigo. Víctor Martínez Bezarril.